¡Suscríbete al canal! En un funeral, un tipo vestido de poli y con mostacho se pone a cantar y a bailar este clásico del boss. Pues eso es lo que ocurre en Thunder Road. Thunder Road transcurre durante el funeral del oficial Jim Arnaud, un policía que durante su atropellado discurso de despedida decide concluirlo acompañado de un caseto rosa y de una coreografía bochornosa de Thunder Road, el tema de Bruce Spritz. En sus 12 minutos el oficial Arnaud pasa de la torpeza encantadora a la angustia más desgarradora, rozando lo ridículo, lo histriónico a veces. La génesis de Thunder Road le vino al director y protagonista Jim Cummings después de escuchar la historia sobre un tipo que quiso rendir homenaje del mismo modo en un funeral. A esto, Cummings añadió a la ecuación Thunder Road, que además es la canción favorita de su propia madre. Rodado en plano secuencia, esto acentúa la historia y nos lleva a profundizar en el extraño estado mental del protagonista, que junto a la plana corrección del color, hace que el espectador no sepa si está ante un drama o una comedia, hasta que llega el momento del baile. Para el papel del afligido policía, Cummings tenía en mente a un actor más contrastado y con más pinta de policía como era Sean Carrick. Pero instintivamente sabía que aquel papel era muy personal, un largo monólogo que requería pasar del llanto a la carcajada con muchos manierismos y entonces se dio cuenta de que debía ser él quien lo protagonizara. El detalle del uniforme de policía viene de una conversación que Cummings escuchó a unos agentes de Los Ángeles, donde deben llevar su uniforme en todo homenaje, incluso en los funerales. Con un presupuesto de 8.000 dólares, buena parte de los ahorros de Cummings, empeñando los anillos de boda de un matrimonio fallido y otros 1.000 dólares de su madre, alquilaron, entre otras muchas cosas, un costoso velatorio real, en Altadena, California. Allí llenaron la bancada de amigos, extras profesionales y algunos desconocidos. Invirtieron 6 horas y 6 tomas en rodar el plano secuencia, fruto de los exhaustivos ensayos previos de Cummings, que practicaba el monólogo seis veces al día mientras iba al trabajo. Cummings ha declarado que entre sus referencias se encuentra el actor y humorista británico Steve Coogan, en pelis como Alan Partridge. Y también hay una referencia muy velada, como es el libro El extranjero de Monsieur Albert Camus. Sin embargo, el mayor escollo del corto vino una vez terminado. El haberse encaprichado de un tema de alguien de la talla de Bruce Springsteen le supuso pagar 7.000 dólares más por los derechos en festivales. Pero la cosa no acabó ahí. Al ser un corto de éxito en festis y en internet, los derechos tenían que ser más amplios y la cifra ascendió a 50.000 dólares por año. Con lo cual, Cummings escribió a la desesperada una carta abierta a la atención de Springsteen, haciéndose viral en redes sociales. En dos días tuvo respuesta del abogado del Bosch, demandándole unos simbólicos mil dólares y la promesa de que no hubiera más cartas abiertas a la atención del señor Springsteen. No obstante, en su paso al largo sí que tuvo un no por respuesta. Así que Cummings tuvo que tirar de ingenio para rodar la secuencia alternativa, ya sin la canción del Bosch. Así que ya sabéis, cineastas, no rodéis nunca ni con niños, ni con animales, ni os encaprichéis de un hit. Como ya hemos comentado, tras el éxito del cortometraje, Thunder Road se expandió al largo y la secuencia fue el punto de partida para contar lo que sucedió días después de aquel funeral. La película sorprende, emociona y se arriesga, logrando buenas críticas y siendo incluso una sensación indie en países como Francia. Jim Cummings es el hombre orquesta del corto y a raíz del éxito de Thunder Road, su faceta de actor ha ido encrechendo en papeles como la exitosa serie El Cuento de la Criada o la peli de terror Trece Cámaras. En definitiva, Thunder Road es sobre todo una actuación encomiable, donde pasas del bochorno a las risas y de ahí a las lágrimas en una sola toma. Desde aquí lo recomendamos. Nos vemos en Donosquino. ¡Suscríbete al canal!